Termina otra semana y nada, ni nadie, contiene a los tres precandidatos presidenciales de Morena. Hagan lo que hagan, terminan siendo noticia. Y cada uno de los tres se sigue transformando semana tras semana en el personaje que creen necesitar ser para, en un par de años, tomar el lugar de Andrés Manuel López Obrador. Quizá la mayor de las transformaciones ha sido, sí, la del canciller Marcelo Ebrard. Después de revisar su TikTok, díganos si no. Aunque en el día a día las colcholatas no desaprovechan ningún evento para sonreír y sacarse la foto, en redes sociales, principalmente en TikTok, la carrera la va ganando el canciller Marcelo Ebrard. Hace un año, Ebrard publicó su primer video en TikTok. El video consiguió unas 6,600 reproducciones, 400 likes y 13 comentarios. Pero Marcelo le entendió el formato de esta red. Dejó el formalismo. Lo importante es que el diálogo es muy bueno. Para dar tutoriales. A mí el presidente ya me destapó cinco veces. Yo soy el destapador. Y mi corzolata favorita va a ser la del pueblo. Recomendar canciones de K-pop y de paso, encomendarse al BTS Army. El ejército de fans de la banda coreana BTS, que le dio un millón y medio de vistas. Un saludo a todos los que son seguidores y fans de BTS. Una de las bandas más interesantes hoy en el pop. Con sede en Corea, justamente un saludo. Mostrarse como un rocker de corazón. Pero lo que más, más se le da, es la comedia. Así se ve la foto que tomé. Así la tomé. Ja, ja, ja. Me dieron el regalo en Bolivia. ¿Me quedará? No, no, pre-okino. Ah, sí, me quedó. Ha pasado de mostrar sus mejores pasos de baile. Joe sacando los pasos prohibidos. Estuvo bueno. Hacer el 007 mexicano. Y llaman Bond. Marcelo Casau Bond. Ja, ja, no es cierto. Un año después, M1 Bajo Ebrard, como se llama su cuenta en la red, tiene más de 110 mil seguidores y acumula un millón de me gustas. Lo cual es poco si lo comparamos con la influencer Kimberly Loaiza, la mexicana con más seguidores en TikTok. Pero mucho. Si tomamos en cuenta que Ebrard es el segundo político mexicano con más seguidores en la red. Solo detrás del presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Y las otras corcholatas, Adán Augusto, el secretario de Gobernación, no tiene cuenta. Ricardo Monreal tiene poco más de 4 mil seguidores. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, publica desde mayo de este año. Pero aún le falta camino, porque sus números están a la mitad de los de Bond. Ebrard Casau Bond. Marcelo Casau Bond. Para una nueva misión acuática. Prepararse en cevichito primero. Bond, díganme Bond, Casau Bond. Marcelo Ebrard, la edición de los momentos de TikTok no es nuestra. Así se presenta Marcelo Ebrard. No tocamos absolutamente nada. Eso del cevichito y la broma cuando se está poniendo el poncho allá en Bolivia o cuando sale bailando. Todo eso es tomado del TikTok, muy exitoso por lo visto del canciller Marcelo Ebrard, tan formal. Él, cuando aparece en los actos oficiales. Bueno, eso en el planeta digital, en TikTok. En la Tierra tampoco le va mal. Al menos a juzgar por cómo lo recibieron y lo vitorearon y le gritaron, presidente, presidente. Los aguerridos diputados de Morena y compañía. ¡Muchísimas gracias por tus palabras, muy querida J. Cole! A juzgar por estas imágenes, al parecer no lo contamos, pero al parecer en el aplausómetro con los diputados de Morena y Aleados le fue mejor hoy a Marcelo Obrard que ayer a Claudia Sheinbaum y a Adán Augusto López a juzgar por estas imágenes. Pero esto apenas va tomando forma, apenas va tomando calma.